En el día de hoy vamos a reparar este equipo Panasonic modelo SA AKX38 que nos llega a nuestro taller. Vamos con el video. Hola amigos, bienvenidos a este su canal de reparaciones de equipos electrónicos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, que me regales un like si te gusta este video y que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo. De las reparaciones electrónicas. En el día de hoy tenemos este equipo Panasonic. Modelo. Vamos a enfocar bien ahí. SA-AKX38. El mismo presenta un defecto de que no enciende. Vamos a comprobar a ver si es el defecto que hace. Y acá le tenemos conectado un cable. Y vamos a enchufar. Vale. Y como pueden ver no enciende, no hace nada. Vamos a abrirle la tapa. Para abrir la tapa, como saben, se quitan los tornillos de los costados y de la parte trasera. Vamos a abrirlo y seguimos con el video. Acá ya hemos abierto el equipo. Y a simple vista, cuando nos fijamos. Cuando nos fijamos acá, podemos notar a simple vista que este integrado que tenemos acá, no sé si se puede ver ahí, está reventado. Este es un integrado, un TP54240, que es un regulador de voltaje que, como bien lo dice su función, regula el voltaje que viene de la fuente de alimentación. En este caso, este equipo tiene dos. Tiene este y tiene este. Asociado a él, tiene dos diodos Chotky. Cuando sustituyamos este integrado, vamos a medir el diodo Chotky, porque ahora nos va a dar en corto. Siempre que este integrado se rompa, este diodo va a dar en corto. Y vamos a quitar el integrado y vamos a medir el diodo a ver si nos da en corto. Si no nos da en corto, el diodo está bien, no se dañó. Y lo único que habría que sustituir es el integrado regulador de voltaje de la placa MET. Muy bien. Vamos a proceder a quitar ese integrado y vamos a medir el diodo Chotky. Para sacar este integrado, les recomiendo quitar esta plancha y sacar la placa para afuera para trabajar mejor y a la hora de no dañar ningún componente que esté alrededor del integrado dañado. Vamos a quitar esta plancha primero y vamos a sacar la placa y cuando tengamos la placa ya lista para sacar el integrado, y volvemos con el video. Bien, acá ya tenemos la placa afuera. Les recuerdo tener cuidado a la hora de sacar los flex para que no se vayan a dañar. Muy bien. Acá tenemos el integrado dañado. Y para sacarlo vamos a usar una pistola de aire caliente para sacar el componente de SMD y para colocar el otro también. Antes de colocar el otro vamos a medir el diodo Chotky a ver si se dañó o está bien. Miren, acá ya hemos sacado el integrado como pueden ver. Y vamos a medir el diodo Chotky que tiene al ladito, que es este. Vamos a tratar de hacer bien el contacto. Preparamos el tester. Como pueden ver estamos parados ahí en el diodo. Y el diodo está correctamente, no está en corto ni nada. O sea que el integrado es el que tiene problema y es el único componente que debe ser sustituido. Bien, vamos a montar el integrado de repuesto. Nuevo por supuesto. Y cuando esté montado volvemos con el video. Bien, ya acá colocamos el integrado. Por acá tenemos el integrado que estaba mal. Y ahora lo que nos resta sería colocar la placa de nuevo y probar ya el funcionamiento que enciende el equipo como tal. Bien. Bueno, ya acá hemos armado el equipo. Hemos puesto la placa main. Hemos puesto la plancha de metal que lleva atrás. Tenemos conectada la alimentación. Cable de alimentación. Un par de cables para los parlantes. Y vamos a probar a ver si el equipo ya enciende. Ya enchufamos a la corriente. Y vamos a encender. Y ahí ven que el equipo enciende. Como pueden ver tiene audio. Evidentemente no está agarrando ninguna emisora de radio pero tiene audio. Y esa sería la reparación de este equipo. Es un defecto también común en los Panasonic. Que se le rompa este integrado regulador de voltaje a la entrada de la alimentación de la placa main. Bien. Si llegas nuevo en el canal y no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de las reparaciones electrónicas. Y que me regales un like si este video te ha sido de utilidad. Aunque es una reparación muy específica y tiene que tener un grado de habilidad para hacer este tipo de reparaciones. Con los medios necesarios y teniendo el repuesto. Se hace sencillo y queda perfecto. Sin más. Hasta otro video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!